Profesor, primero que todo, ¿cuál puede ser el análisis? Ya una vez finalizado el torneo, con Cobresal perdiendo la categoría, ¿cuál puede ser su análisis del trabajo que realizó usted en estas fechas que le tocó asumir el cargo como director técnico del primer equipo y la proyección que viene con Cobresal para la operación Retorno? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quedo con un sabor amargo, un sabor amargo por lo demostrado por los jugadores en la última seis fechas. Si bien es cierto, nos tocó cuatro partidos de visita y dos de local, pero bien es cierto que venían con un, no sé si un sistema, un trabajo distinto al que nosotros propusimos. Y me quedo con esa sensación de que pudo haber sido algo distinto. Pero en estos seis partidos me quedo con esa tranquilidad de que los jugadores podían, entregaron su máximo, hoy dignificaron absolutamente su profesión y nos quedamos con eso, con la entrega que tuvieron semana a semana, en este mes y medio que estuvimos a cargo. Y saber que, bueno, ojalá que sea pronto, como usted dice, el retorno. Yo siento que Cobresal es una institución en la cual se puede trabajar bien, se puede trabajar tranquilo y que se pueden hacer cosas importantes. Esperemos que esa vuelta sea lo más rápido posible y va a depender mucho del trabajo que se puede hacer de aquí en adelante, el orden que se le pueda dar a la institución y la entrega que tiene que entregar, la entrega que tiene que tener cada jugador que llegue a la institución a aportar. ¿Usted ha insistido durante estas seis fechas que estuvo a cargo del plantel que lo que más valoró fue la entrega que mostraron los muchachos para el trabajo que usted proponía? ¿Quedó descontento con algo? ¿Algo que no le haya gustado durante estas seis fechas y que quizás le deja ese bichito de... ¿Se pudo haber hecho algo más? Difícilmente nosotros podríamos hacer algo más, estando a tan corto tiempo, nos tocaron rivales muy difíciles. La localidad nuestra fue absolutamente de dos partidos. ¿Quién se hace justamente eso? Eso, poco tiempo. Pero no puedo... Fue el tiempo que me tocó y hay que asumirlo. O sea, fueron seis partidos y en esos seis partidos tengo que enfocarme y dar las gracias a los muchachos, les repito. La entrega que tuvieron semana a semana, la buena disposición al trabajo, nunca hicieron el quite. Y eso es un tema netamente profesional y ellos lo tuvieron. Así que, nada, o sea, criticar o decir algo distinto no va con lo que yo pregono siempre. Nos tocó asumir una situación difícil en la cual sabíamos que venían rivales complicados, que no iban a tocar rivales directos y difíciles, pero con la entrega, indudablemente, queda esa sensación de que se pudo hacer algo más con el material que había en este momento en la institución. Lo hemos conversado fuera de micrófono y su intención es seguir al mando de Pobresal, de ser usted quien toma la responsabilidad de asumir la operación retorno. ¿Qué es lo que usted le plantea al directorio para continuar a cargo del plantel y volver a posicionar a Pobresal en la primera división? No, ese es un tema que netamente va directamente a las decisiones que tomen los dirigentes. Yo ahí no puedo meterme, pero sí hemos tenido algunas conversaciones dentro de la semana. Y bueno, esperamos, está a la disposición. Esperemos que se pueda resolver rápido para poder comenzar a trabajar. Y esperemos que sea para el bien de la institución. Lo que más esperamos es, siempre estamos buscando el bien de la institución, que pueda crecer y que pueda volver rápidamente al lugar donde corresponde. O sea, un equipo que fue campeón hace dos años no puede estar viviendo este tipo de situaciones. Ya en mi tercera venida aquí a El Salvador. Y la verdad es que las veces que hemos venido, creo que hemos aportado. Y me voy con esa sensación de nuevo que mi vuelta ha sido positiva porque le pudimos sacar rendimiento a jugadores que no estaban rindiendo. Y eso para mí es por el trabajo que se realiza y la entrega, le repito, la entrega que tienen los jugadores también en base a lo que estamos entregando. Así que nada, esperar, espero que se resuelva rápido para poder analizar el futuro nuestro también. Por último, sin ánimo de proyectar, porque está claro que aún no se resuelve su situación con Cobresal. Pero, ¿qué le dice la primera vez? Los rivales. ¿Qué le dice esos 15 equipos que se van a tener que enfrentar Cobresal para poder volver a la primera división? O sea, te vas a enfrentar a rivales muy difíciles, un campeonato distinto y en el cual hay que entregar todo para poder retornar. Pero lo principal es poder tener la claridad de lo que se quiere obtener. Y para eso hay que hacer un trabajo serio, un trabajo a lo mejor no tan a corto plazo, pero sabiendo y eligiendo correctamente la gente que se quiere traer para poder lograr el objetivo que seguramente se van a proponer los dirigentes. Profesor, a nombre de la página de quienes integramos en la página oficial de Cobresal, agradecerle por estas seis fechas a cargo del plantel, por el trabajo que ha hecho en el Fútbol Joven, que en definitiva tiene bien posicionado a Cobresal en las series menores y por haber asumido este desafío. No se logró el objetivo, pero desearle toda la suerte también en el caso de que sea ratificado como técnico de Cobresal y ojalá que en diciembre estemos contando una nueva historia de ascenso con Cobresal. Le agradezco su palabra e indudablemente también agradecer a la gente que nos vemos día a día allá en El Salvador, es gente que nos está apoyando siempre, siempre está la palabra, la buena palabra cuando uno va por la calle, así que no, o sea, feliz de haber podido llegar de vuelta a la institución, a El Salvador y esperar qué va a pasar aquí al futuro. Eso no lo tengo en mis manos, está en manos de las personas que están a cargo, pero me voy tranquilo, conforme con lo que pudimos realizar, entregamos el máximo y también siento que los jugadores también me entregaron el máximo, así que nada, esperar que tengamos un buen retorno y esperar que también que sea un pronto retorno a la División de Honor. Le agradezco a Borgesal. Que estén muy bien.